Los penas de la U después de ganar a gimnasia Universitario de Deportes empezó con pie derecho la Copa Sudamericana y es que le ganó a Gimnasia y Esgrima la Plata por 1-0 El equipo crema se convirtió en el primer club peruano en ganar en Argentina por este torneo Además ganó por primera vez en una competencia internacional desde 1967 Han pasado 84 años El primer tiempo fue liderado por el equipo de Ate Sobre los 11 minutos Néstor Cabanillas envió un centro preciso para la maquinaria que casi trae el primer tanto con un cabezazo pero que fue desviado por el 1 del cuadro argentino Al minuto nomás también le desvió un cañonazo a Cabanillas Claro que Gimnasia también tuvo lo suyo Antes de ir al tiempo complementario metieron un frentazo y la redonda pasó cerca del arco de José Carvalho Pero la situación cambió en el segundo tiempo El equipo argentino tuvo la chance de abrir el marcador En una jugada increíble Maximiliano Comba recibió un centro con veneno pero ocurrió algo extraño En lugar de definir, tomando en cuenta que estaba solo y frente al arco de José Carvalho terminó asistiendo a Alan Lescano Fossati movió su pizarra Envió a Alfonso Barco y Alexander Zucar al terreno de juego Acertada decisión A los 84 minutos se cobre el penalti cometido por Ignacio Miramón de Gimnasia La Plata con una mano dentro del área Alexander Zucar fue responsable del primer y único gol del cuadro crema anotando así después de 6 meses Eso sí, el técnico Jorge Fossati nunca subestimó al rival y eso fue una de las claves del buen resultado del partido Pese a que Gimnasia anda antepenúltimo en su tabla local el técnico Charrua asegura que son un equipo con carácter y que los respetan Con este resultado, el equipo crema se ha posicionado en el primer lugar del grupo G La oncena que mandó el técnico uruguayo estuvo bien parada ante el club argentino desde la defensa hasta el ataque De hecho, el muro defensivo crema es uno de los aspectos a destacar A esto se le suma que Piero Quispe estuvo lúcido en el primer tiempo y que Alexander Zucar regresó con confianza Aquí te dejamos algunas de las reacciones de los hinchas cremas ante este triunfo ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Bien! ¿Qué fue? ¡Gol! Y unita más, estos son los partidos que le faltan a Universitario de Deportes. ¿Cómo crees que le irá a Universitario frente a Goyaz en Lima? Si te gustó nuestro video no olvides de dejar tu like y comentario, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones.